En las líneas generales creo que, teniendo en cuenta que ese primer partido el equipo me dejó bastante conforme, sobre todo en el aspecto colectivo y bueno, seguramente a medida que vayamos sumando entrenamientos y nos van a venir muy bien el partido el sábado y el del martes para llegar en plenitud al campeonato. Algunos jugadores se nos cansaron más rápido de lo que preveíamos seguramente está relacionado con la instancia de la pretemporada y con respecto al origen de la pregunta, jugó donde lo vamos a excitar durante el campeonato. Tiendo en cuenta que ese primer partido lo que más conforme me dejó fue el orden colectivo y lo que nos falta es sumar entrenamientos estar más rápido y más preciso con la pelota. Es normal que pase esto en un primer partido por una pretemporada. Profe, buenas noches. ¿Qué impresiones de los jugadores que nos gustaron del equipo hoy? Al Faragón, por el deseo, Faragón. En línea general me dejó bastante conforme, teniendo en cuenta que ese es el primer partido pero todavía, por supuesto, nos falta bastante para llegar a nivel que pretendemos. Profe, buenas noches. En cuanto a lo que mostró el día de hoy en Barcelona, ¿qué tanto cambiará para el partido del sábado? Vamos a dejar prácticamente el mismo equipo porque necesitamos jugar partidos para que el equipo se vaya soltando. Es una pretemporada muy intensa, seguramente a algunos jugadores hoy se les notó bastante que venían trabajando muy bien, pero ya los 10 minutos de un equipo estaban un poco cansados, caso Marangoni, Texeira, hicimos los cambios por ese motivo. Pero es muy fácil que juguemos con el mismo equipo para ir sumando minutos de competencia. Gracias, profesor. Buenas noches. ¿Es preferible dejarlo descansar a Iván Furtado hasta que arranque el campeonato o lo podría utilizar en estos partidos de preparación? Vamos a ver, él ya entrenó el lunes y martes y el día de hoy también. Iremos viendo a medida que es un entrenamiento. Lo importante es que esté 10 puntos para el día 30. Si lo tenemos antes de tiempo, mejor. Profesor, buenas noches. ¿Considera que Matías Oriola es el jugador ideal para acompañar al volante central, que en este caso fue Daniel Vina? Sí, hizo un nuevo partido, Yola también. Nosotros buscamos tener aparte de los tres jugadores con presencia en ataque, mediocampistas que lo puedan acompañar, de los dos volantes centrales que utilizamos. A mí me siempre me gusta jugar con uno de marca y uno que tenga armado en la jugada y llegue a la posición de ataque. En línea general lo hicimos bastante bien. Nos faltó más velocidad, más precisión para meter bien en los últimos pases, desperdiciando sobre todo en los últimos tiempos de alguna jugada. Yo creo que si hubiésemos estado en un ritmo de competencia quizás lo hubiésemos resuelto de otra manera. Pero es normal teniendo en cuenta que es el primer partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!